¿No les pasa que van caminando feliz de la vida en una tienda y de pronto ven una hermosa y espectacular caja de piqui de hermoso peluche extra increíble y dices ¡Lo necesito! ¿Y te lo compras? No, no te pasa, no, pues a mí sí me lo compré ¡Lo necesito! Hipotequé mi casa comprando esto y de hecho acá está el precio Pude haber, no sé, ahorrado para los pasajes y no, preferí comprarme esto Mientras estaba en la tienda comprando esto, mi cerebro estaba ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y cuando me lo llevaba a llevar para mi casa también estaba ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Pero qué importa? Me lo compré No sé ni siquiera qué me compré, pero es de piqui, así que vamos a abrirlo Creo que son llaveros Dice... requiere baterías Ay no, ¿cómo así? Pero las baterías... Ah sí, mira acá Pero las baterías vienen a la caja, ¿verdad? Porque hipotequé mi casa comprando esto No me digas que tengo que hipotecar otra vez mi casa para comprar las baterías Vamos a ver qué dice acá Ay no, me enfoca Foradicado por Dollar City Ay no, no sé qué más dice Aquí dice el nombre de Minitune, dice Biggie y de Biggie, que eran tres longos imágenes por Minitune, todos los derechos observados Interesante También están las instrucciones Mucho texto Ay, demasiado texto Mucho texto Al parecer son como unos llaveritos No sé ni qué es Pero... pero sí, no, miren son unos llaveros Viene... viene Raj Viene... ¿cómo se llama ese? Roy Prostigui Es... no sé ni quiénes son Eh... mi... Bueno pues... pues vamos a... vamos a... se cortó Vamos a abrirlo a ver qué tal, a ver ¿Por dónde se abre? Por aquí Quizás necesite unas tijeras Así que voy por unas tijeras Ya vengo 12 segundos después Encontré las tijeras Y... y esperen que estoy grabando con una sola mano Y pues necesito cortar esto Un momentico Unos momentos después Ya lo corté Así que vamos a ver A abrirlo A ver No esperen ya Ya lo abrí, ya Ya lo abrí ¿Qué peluche quieren que venga? Bueno, muñequito, a ver Vamos a ver Cuenta regresiva Uno, dos, tres Lo verán en el próximo capítulo No mentiras, yo no soy así Ay, esto no abre Ay Ah, viene como en... Ah Ay, ay no ¿Qué es esto? Eso está bien raro Esperen, esperen Un segundo Estoy con una sola mano Dos mil años más tarde Ahora sí Me tocó Uy, no Me tocó este... ¿Cómo se llama? Zompigui Me tocó Zompigui Interesante Y acá nos tocó Zompigui Bueno, zompigui O sea, me hubiera gustado Que me hubiera tocado Willow Yo quería Willow Pero no me importa Igual Es... Es Pigui, ¿ok? Menos mal no me salió No sé Robbie Porque no hubiera dormido Y aquí van las baterías ¿Hasta viene algo más en la caja? No No viene No viene nada más Al parecer Las pilas vienen por separado Genial Hipotecamos la casa A ver Me gusta Me gusta el detalle Que está bien Me gusta el detalle De que está Detalloso Me gusta que está así Con sus ojitos Bonitos O sea Se nota que es de buena calidad A pesar de lo caro Se nota que está de buena calidad Supongo que esto es para prenderlo Y acá vienen las baterías Quizás en algún otro video Cuando hipoteca en mi casa Les muestro cómo suena Hecho en China Hecho en China Está bonito Tiene el logo de Piggy Y acá creo que viene Qué sé yo Es un código Es un código Está al revés Que al parecer uno lo canjea O algo así Acá en esta página Y creo que el código viene por detrás Pero no se los voy a mostrar Porque Enfoca No se los voy a mostrar Porque pues no La idea es nuestra Está bonito ¿No creen? Lo voy a poner en mi llavero Y para que vean Yo soy fan de Piggy Y pues Se supone que son más Pero yo no voy a hipotecar Otra vez mi casa Bueno, pía No, son caros Están muy caros Y no creo que Gaste mi dinero Comprándolos todos Entonces mejor me compro El peluche de Willow Que suele más barato No mentiras Y bueno Eso fue Un pequeño Un botzin Díganme en la caja De comentarios Si ustedes tienen algo igual O algo así Yo no sé Si lo tienen Si tengo dinero Me compro otro Y ojalá me salga Willow O no sé Clown Qué sé yo Y bueno Eso fue todo Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Y Y bueno Chao No tiene una oreja Y no tiene una oreja Chaito Bye